muy buenas buenas amigos y amigas hoy en el día de hoy vamos a hacer unos deliciosos buñuelos buñuelos colombianos entonces tenemos en este momento la harina para buñuelo tenemos 350 gramos tenemos queso costeño queso costeño también tenemos 350 gramos tenemos tres huevos vamos a ver si los necesitamos todos o solo utilizamos dos tenemos un poquito de leche tenemos el aceite y unos guantes para manipular los ingredientes entonces vamos a empezar lavándome las manos previamente tengo el aceite acá calentando tengo el aceite calentando a una buena temperatura para que esté listo cuando mezclemos nuestros ingredientes vamos a colocarnos los guantes para no juntarnos y por más higiene vamos a ver es mezclar estos dos ingredientes el queso con la masa para un nuevo entonces vamos a mezclar ya hemos mezclado muy bien toca mezclar muy bien estos dos ingredientes muy bien mezclamos nuestros ingredientes y ya los tenemos listos bien mezcladito entonces vamos a incorporar los huevos ah listo ya incorporamos nuestros dos huevos vamos a ver si es necesario agregar el otro pero entonces vamos vamos mirando vamos devolviendo vamos mirando acuérdense que el queso costeño acuérdense que el queso costeño es es saladito entonces no necesitamos agregarle ni sal ni nada más a esto solo estos ingredientes solo estos ingredientes que es la masa el queso los huevos los huevos y vamos a ingresar a ingresarle leche o agua cualquiera de las dos yo tengo acá lechecita y le voy a ir agregando para acabar de mojar la masa yo creo que no necesitamos más más huevos con eso es suficiente entonces vamos a hacer nuestra masa a mezclar muy bien hasta que tengamos una tenemos acá una que tengamos una buena con textura vamos a mezclar muy bien a revolverlo mojarlo vamos a agregar otro poquitico de leche si se necesita se le va agregando ustedes mismos van a sentir la masa que esté en su punto porque estos puñuelos nos van a quedar en su punto acuérdense tienen que quedar en su punto listo está nuestra masa lista ahorita vamos a probar el aceite como se prueba el aceite hacemos una bolita pequeña me va a tocar quitarme los guantes porque eso no me deja manipular como ya previamente nos habíamos lavado las manos las tenemos limpias voy a aplicar un poquito de aceite para que no se me pegue vamos a hacer una bolita pequeña y la vamos a a probar el aceite el aceite está en su punto mire el aceite está en su punto entonces vamos a empezar a armar nuestros buñuelos listo vamos a sacar porque ya se nos doró miren tan bonito que nos quedó y vamos esta es la muestra vamos a ir echando los los buñuelos mira ellos de una vez empiezan a hervir no hay que apretar los muchos porque si ellos se apretan mucho entonces nos quedan nos quedan duros ellos tienen que quedar esponjados solo lo vamos así suavemente si los apretamos nos quedan malos buñuelos nos quedan feos vamos a ir echando los buñuelos a medida que para ir bajando la temperatura del aceite porque si el aceite está demasiado caliente también se nos totean los buñuelos y si está demasiado frío entonces se nos van a encharcar de aceite entonces no sirve no sirve toca tener así en su punto ustedes echan un pedacito mira que cuando ella suba ya está listo miren eso como nos está quedando nuestros buñuelos vamos a ir listo acá ya tenemos nuestros dos buñuelos mira el color de los buñuelos estos buñuelitos ya están listos ahí tengo el escurridor con papel de cocina para que absorba bien el aceite y no comer tanta grasa aquí voy echando mi otro buñuelo y voy sacando estos dos buñuelos bueno aquí tenemos nuestros buñuelos nuestros buñuelos colombianos muy fácil de elaborar muy fácil de hacer entonces si les gustó este video compartan suscríbanse y dale manito arriba los veo en un próximo tutorial muchas gracias